Y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y fuera, sellado con siete sellos Y vi un ángel fuerte pregonar a gran voz Quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra podría abrir el libro Ni aun mirarlo Y uno de los ancianos me dijo Ya no llores, ya no llores El león de la tribu de Judá Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos Y uno de los ancianos me dijo Ya no llores, ya no llores El león de la tribu de Judá Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos Quien fue el que venció El león de la tribu de Judá Quien fue el que murió El león de la tribu de Judá Quien fue el que resucitó El león de la tribu de Judá Quien fue el que resucitó El león de la tribu de Judá El león de la tribu de Judá El león de la tribu de Judá Cristiano Cristiano, soy cristiano Y me gustan ser las cosas para Cristo Que digan que estoy loco, eso a mi me importa poco Pues aquí no es tan poco, el lugar para los locos Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, soy cristiano Por las leyes de la Biblia y del Señor En Guatemala, en todo el mundo y donde quiera que yo esté Cristiano, soy cristiano, sí Señor Cristiano, soy cristiano Y me gustan ser las cosas para Cristo Que digan que estoy loco, eso a mi me importa poco Pues aquí no es tan poco, el lugar para los locos Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, soy cristiano Cristiano, soy cristiano Por las leyes de la Biblia y del Señor En Guatemala, en todo el mundo y donde quiera que yo esté Cristiano, soy cristiano, sí Señor ¡Gracias! 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 Hay un gozo que no puedo parar 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 Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva Que salta para vida eterna Hay un gozo que no puedo parar 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 Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva Que salta para vida eterna Fuente de agua viva 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 Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva Un día Pablo y Silas Capturados fueron presos Predicar a Jesucristo Este era el precio Y todos juntos contentos al Señor Cantaron esto Fuente de Agua Viva 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 Jesucristo es Fuente de Agua Viva Jesucristo es Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Hermanos vámonos al campo porque ya los campos blancos ya se ven La cosecha se encuentra lista, solo falta obreros que vayan a trabajar La forma que está amenazando y las nubes blancas negras ya se ven Y si la cosecha se pierde algún día cuentas pronto tú tendrás que dar Y si la cosecha se pierde algún día cuentas pronto tú tendrás que dar Los campos ya se ven listos para cegar, solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Los campos ya se ven listos para cegar, solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Y a mi Cristo Jesús lo dijo que la miel se enmucha y los obreros pocos son Dijo que ahora hacemos al Padre para que envíe obreros a su labor Si tú mi hermano ya estás listo ya no te demores ponte a trabajar Y muy pronto vaya en el cielo galardón eterno mi Jesús te brindará Los campos ya se ven listos para cegar, solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Los campos ya se ven listos para cegar, solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Y a mi Cristo Jesús lo dijo que la miel se enmucha y los obreros pocos son Dijo que ahora hacemos al Padre para que envíe obreros a su labor Si tú mi hermano ya estás listo ya no te demores ponte a trabajar Y muy pronto vaya en el cielo galardón eterno mi Jesús te brindará Y muy pronto vaya en el cielo galardón eterno mi Jesús te brindará Los campos ya se ven listos para cegar, solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Los campos ya se ven listos para cegar, solo falta una cosa que tú vayas a trabajar A trabajar mi hermano, en la obra del Señor Al compás del bajo sexto voy a contarles la historia No piensen que esto es mentira, fue Dios el que nos llamó A trabajar en su obra, sirviéndole con amor Dios empezó a trabajar por medio de un hermano Su nombre es muy mencionado y su nombre es David Pérez Dijo tienen un talento, denle la gloria a Dios Él dijo quiero ayudarles en todo lo que yo pueda Dios nunca los va a dejar, pues él fue el que los llamó A trabajar en su obra, sirviéndole con amor Gracias le damos a Dios, por darnos este talento Por permitirnos cantarle, siempre al estilo norteño Por permitirnos cantarle, siempre al estilo norteño Pero Dios no se olvida del día, del día en que nos llamó Y nos hizo formar parte de una organización Su nombre fue mencionado, su nombre era Misión Gracias a Dios y a Misión, el grupo allí fue creciendo Nunca faltó ese amor, fue Dios el que nos unió Dios les bendiga hermanos, y en Dios sigamos confiando Gracias le damos a Dios, por darnos este talento Por permitirnos cantarle, siempre al estilo norteño Por permitirnos cantarle, siempre al estilo norteño Esta vez aprendí la lección De que existen muy pocos amigos Y es que cuando deseas un favor, se te cierran todos los caminos No es amigo aquel comprometido, que te dice cuenta conmigo Sino aquel que no habías conocido, y te extiende la mano cuando estás caído Tú mi hermano, si tienes ese amigo, no lo pierdas porque del cielo vino Y si un día te llegara a fallar, hoy te recomiendo a mi Jesucristo Nadie tiene mayor amor que este, que a uno ponga su vida por otro Tú si acaso sufrirías por un bueno, mas el malo te interesa muy poco Más Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores Vio a su hijo en la cruz del calvario, sin mirar mis pecados ni errores Tú mi hermano, si tienes ese amigo, no lo pierdas porque del cielo vino Y si un día te llegara a fallar, hoy te recomiendo a mi Jesucristo La puerta es Cristo para entrar Al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar Por cuál camino vas Por cuál camino vas Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le das Por cuál camino vas Por cuál camino vas Si tú resuelto es la eternidad El más angosto es la eternidad El más angosto es el de Dios Y el ancho es la eternidad El más angosto es el de Dios Y el ancho es la eternidad Si tú resuelto es la eternidad Ya sabes que a Jesús Jesús Tu cuenta le das Por cuál camino vas Ven al Señor Señor no seas infiel No seas infiel Dale tu corazón Para que puedas Para que puedas Ya sabes que a Jesús Ya sabes que a Jesús Ya sabes que a Jesús No seas infiel No seas infiel No seas infiel No seas infiel Por la paz Doyle No seas infiel No seas infiel No seas infiel Las hijas Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida Y todo es posible, si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Con todo su poder, se mueve la mano de Dios Con todo su poder, con todo su poder Se mueve la mano de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Un saludo muy especial para Marvin López Y para todos los que han apoyado este ministerio La tribu de Cudá Dios les bendiga También saludamos a nuestro hermano Juan Cartagena Y a su estudio Nosotros somos La tribu de Cudá Ese gozo no va a salir Ese gozo no va a salir Ese gozo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Ese gozo no va a salir Ese gozo no va a salir Ese gozo no va a salir Porque está dentro de mi corazón ¡Gracias! 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 Llegaré pues fiel es él que me llamó Cuando esté cansado él me llevará Serpientes y escorpiones me han herido Más nada me ha podido derribar Cruzando voy paciente por el mundo Mis pies están heridos y cansados He soportado el sol en el desierto Serpientes y escorpiones me han herido Más Cristo de la muerte me ha librado Confiando en él yo sé que llegaré Llegaré pues fiel es él que me llamó Cuando esté cansado él me llevará Llegaré pues fiel es él que me llamó Cuando esté cansado él me llevará Serpientes y escorpiones me han herido Más nada me ha podido derribar 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 Más nada me ha podido derribar